Se oye en tus pasos que hacen mal, se oye en tus trinos de mal. Así está la joya en este momento en que se está celebrando en la República Dominicana el aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte, padre de la patria, fundador de la República Dominicana. Así está la joya en este momento, mi gente. Así está la joya en este momento. Burgos Music te orienta a mi canal, tu canal y el canal de todos. En vista panorámica desde la joya de San Francisco de Macorís. Así luce la joya en este momento, mi gente. Este es el canal que te orienta. Burgos Music te orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Desde la joya de San Francisco de Macorís. Suscríbete, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre. Burgos Music te orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Recuerda, mi gente, que llegamos gracias al patrocinio del supermercado Juan. Supermercado Juan en la avenida Cabonabo de San Francisco de Macorís. Supermercado Juan, tu lugar de confianza, tu lugar de confianza. Supermercado Juan en San Francisco de Macorís. También llegamos gracias y a nombre del candidato a regidor para el Partido Socialista Cristiano. En las municipales, vota por Francisco Paulino. Candidato a regidor por San Francisco de Macorís. Francisco Paulino, regidor en las municipales de febrero. También gracias y a nombre del Guarano, el Guarano en la Malena del Sigual. El Guarano, super colmado el Guarano en la Malena del Sigual. Con carnicería Nexa. La carne de cerdo y la carne de cerdo que necesita. La consiguen el Guarano, el Guarano. Con tus pasos que acercan a mí, se oyen tus brinos de manifestación. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Canta en tus valles ríos y mar. ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! Mi patria, pausa siempre será. Tú y nada temes, no te detienes. Y haces un pacto con la verdad. Gracias por ver el video.